La Radio Rock Atención expertos en patear laberado, amargados y gente estresada Desde esta temporada a la mañana de futuro, no le falta rock A partir de las 7, Rafael Cavada, Carlos Costas y el equipo de la 88.9 Dejarán la vida para que tengas un día con el futuro Acta como lo oyes, un día con el futuro El juego matinal de La Radio del Rock, junto a Rafael Cavada y Carlos Costas Un día con el futuro Actualidad y punto de vista para la gente del futuro De lunes a dientes a partir de las 7 de la mañana, solo por el futuro Ecuador, La Radio del Rock Con la pluma desafía a tu suerte, que tengo el cueste Hasta la más dieta con de ganar Y el radio futuro La Radio del Rock Y la hora Faltan 7 minutos para las 16 horas Silencio, alumnos, interrogación Uy, 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 uy Quintanilla, quintanilla, quintanilla Me salvé ¡Torina, profe! ¿Entonces quintanilla, gente? ¡Oh, no! Con la promo desafía a tu suerte, hasta el más hielo afuera de ganar Busca el cupón de ráster en el interior de leyes, doritos y ramitas adheridas Todos los cupones tienen premios, pero ganarán de pena de ti Promocion va a dar hasta el 20 de marzo de 2010 o hasta agotar stop de premios Lo primero que ocurra Stop de premios y condiciones de la promoción en www.desafiatusuerte.cl Estos rayos, Sierra Morena, la final del torneo y dominó 2000 ¿Qué es verdad? ¡Parte dos, Jerónimo! ¡Pero, no, no! ¡Pero qué jugada! ¡Pero el Pizarro! ¡Una apertura que no se veía desde el 47! ¡Pero es verdad! Es la partida clásica de... ¡De Gran Capanera! ¡De Gran Capanera! ¡De verdad! Oye, si no, Jerónimo ganaba la final regional ¡No, no, no! ¡Ni muestro! Dice que allá no hay ron allegado en madera tostada ¡Oye, recuerde! Porque ya hay allegado en madera tostada ¡RON Sierra Morena! ¡RON Sierra Morena!